¡Hola! Yo soy Lleva y yo soy Lleva y yo soy Lleva y bienvenidos a un vídeo más de mi canal Y bueno pues hoy os digo un nuevo vídeo y en este vídeo pues vamos a ver cómo hago un decluttering de labiales ¿Vale? Es una primera parte porque tengo muchísimos labiales y solo me dio tiempo a hacer como limpieza de la parte de arriba Porque tampoco quería que se hicieran como vídeos muy largos porque si tengo que grabaros toda la limpieza de labiales del tirón Estamos una hora y no quería que se hicieran como tan largos y quería que se hicieran como más fáciles de ver Entonces esta va a ser la primera parte y a lo mejor hago, no sé cuántas va a haber la verdad Pero bueno creo que seguramente tres, intentaré hacerlo lo más corto posible Así que nada que vamos, voy a pasar a enseñaros la super limpieza que he hecho porque la verdad que va a ser la primera parte He sacado bastantes labiales, así que vamos allá de otro vídeo Vale pues vamos a empezar, esto sería todo lo que yo tengo de labiales Como veis este es un acrílico grande que compré por Aliexpress Y este es uno aparte que no me acuerdo la verdad que es donde lo compré Pero en Primark y eso creo que tenéis bastante parecidos Voy a empezar a hacer decluttering de labiales porque tengo muchísimos, hay muchos que no uso Entonces es una tontería que yo tengo aquí, 15.000 labiales que no voy a utilizar Voy a empezar por esta parte de aquí abajo porque estos son los que tengo fuera ahora mismo Entonces tengo esto de aquí de She Glam Que hice un vídeo probando maquillaje de Shein Y aquí tengo estos tres de aquí Que estos sí que los voy a dejar porque la verdad es que me gustan bastante Luego tengo esta cajita de aquí De la marca Fally Fire Que me vino, si no me parece, en una Boxy Charm Y también trae tres labiales Pero estos no los voy a tocar, ¿vale? Seguramente los dejaré en un sorteo porque sé que no los voy a utilizar Entonces no me merece la pena tenerlos Vale, luego tengo este labial de aquí de MAC ¿Vale? Es de los Amplified y es en el tono Duvonet Y este sí que me lo voy a quedar Luego también tengo estos dos de aquí de W7 Que los he comprado hace poco Así que también me los voy a quedar Y luego tengo aquí los de Crash Cosmetics por Gotti Que también son nuevos así que también me los voy a quedar Aparte son tonos que me gustan un montón Vale, y ahora sí que sí voy a empezar a guiarlo grande, ¿vale? Voy a empezar por la parte de toda esta que tengo de aquí arriba Que nuevamente tengo labiales así en tipo bullet ¿Vale? Voy a empezar por estos de aquí de Anastasia Beverly Hills Que tengo cuatro ¿Vale? Que estos venían en un set del año pasado en Navidad Si no me equivoco Y me voy a quedar con el tono Cocoonut Que es este de aquí Que es así un tono marroncito y muy bonito Y este sí que lo uso Entonces este sí que me lo quedo Este que es... Perdón Este que es en el tono Blossom Este no me lo voy a quedar ¿Vale? Porque no me gusta el tono Entonces no lo uso Entonces no me lo voy a quedar Luego tengo el tono Litchi Que es este tono aquí Que tiene... Es como metálico y tampoco lo uso mucho Entonces tampoco me lo voy a quedar Y el tono guapa Que es este de aquí Que es así como más bronce Y tampoco me gusta mucho Entonces lo voy a dejar aquí Y me quedo solo con el tono Cocoonut Luego tengo estos de aquí de Urban Decay Este es en el tono Big Bang Y es así un rusa con destellitos muy bonito Y este sí que me lo voy a quedar Y tengo esos tres También de Urban Decay Del Bullet Este es de la colección de Juego de Tronos Que es en el tono Sansa Stark Y ese por supuesto Y siempre me lo voy a quedar También tengo el tono Plight Que este es de los Sheer Y creo que este... No sé Lo voy a dejar en duda Porque no sé si me lo voy a quedar o no Y después tengo el tono Hex Que es así un burdeo súper bonito Y este sí que me lo voy a quedar Vale, luego tengo estos de aquí de Fenty Beauty Este es en el tono Madame Y es un rojo muy bonito Y este de aquí sí que me lo voy a quedar Luego De Fenty Beauty también Tengo el tono PMS creo que se llama Y es un marrón oscuro súper bonito Que yo no suelo usar de estos tonos Pero no tengo ninguno parecido Vale, os voy a hacer un swatch Para que veáis el tono que es No tengo ningún tono parecido Y sí que me lo voy a quedar Y aparte son súper cremosos Y me gustan un montón Vale, ahora voy a salir con estos de aquí De Revolution Vale, son una gama que sacaron así como de Leopardo Este es en el tono Velvet Es un color que a mí personalmente me gusta mucho Pero no me gusta la textura de estos labiales En la mano parece muy cromoso Y la pigmentación es bastante buena Pero no me gustan como quedan los labios Entonces no lo uso y lo saco fuera Y bueno, me pasa lo mismo exactamente Con los otros dos tonos Que son en el tono Estileto Y en el tono Circe Que son muy bonitos Este es un rojo y este es un morado Pero no los uso Entonces, fuera Como veis, sé que estoy siendo bastante drástica Pero los labiales que no uso No me merecen la pena tenerlos Y ahora con las mascarillas como tampoco uso muchos Pues quiero hacer una limpieza bastante grande Vale, voy a seguir por este rinconcito de aquí Que este es de Bobbi Brown Es en el tono Neutral Rose Perdón, que no veía bien Y este sí que me lo quedo Porque es en un color nude precioso Y me lo quedo Luego tengo este de aquí De color Pop por Mulan En el tono Juan Mulan Este por supuestísimo que me lo quedo Y aparte es espectacular Y simplemente por colección También me lo quedo Luego tengo este de aquí de Too Faced Que perdón, porque está sucio de boli Porque este lo llevo mucho en la mochila Y en el bolso Que es de los que huelen a melocotón Y es en el tono Sex on the Peach Que me gusta muchísimo O sea, no sabéis lo que he llegado a usar este labial Bueno, ya veis como lo tengo Me queda solamente esto Es precioso Dura muchísimo en los labios Vale, es este tono aquí Huele súper bien Está muy bueno Y me gusta mucho el tono Y lo he usado muchísimo Entonces este sí que me lo quedo Y seguramente cuando se me acabe Me compré el tamaño grande Vale, luego tengo tres bullets aquí de MAC Vale, estos tres de aquí Que este es en el tono Mer Que sí que me lo quedo Porque el tono me gusta muchísimo Luego tengo en el tono Velvet Teddy Que por supuesto que me lo quedo también Son súper famosos Y me gustan mucho estos labiales de MAC Y luego tengo el tono Chili Que este es espectacular El color que tiene Me gusta un montón No sé si lo llegáis a apreciar bien Pero es súper bonito Vale, luego saco por aquí Este gloss de Revolution Vale, que lo voy a quitar Porque no lo uso También saco por aquí Este labial de Estee Lauder Que es en el tono 340 Que este sí que me lo quedo Es un rojo espectacular Así que se queda dentro de la colección También tengo este gloss de aquí De la colección de color Purple Mulan Y por supuestísimo que me lo quedo También tengo esto de aquí De Tarte Que creo que por textura Y esto está un poco malo Así que lo voy a quitar Tengo este labial de aquí De Maybelline En el tono E987 Smokey Rose Estos labiales me gustan un montón Y los he usado mucho Así que también lo dejo También de Estee Lauder El tono 440 Irresistible Este también me lo quedo Es un nude precioso Luego tengo Un mini de Urban Decay Que lo tenía por ahí Escondidito En el tono ¿Qué pone? Manic Creo que pone Y este también me lo quedo Porque también es un tono Súper bonito Que me gusta mucho Ahí lo tenéis Súper bonito También sigo con Este de aquí De Marc Jacobs En el tono Blow No es Slow burn Perdón Es que son tan pequeñas las letras Que no veo Este sí que me lo quedo También es un nude Súper bonito Sigo con otro De Maybelline En el tono 373 Moff For Me También me lo quedo Porque lo he usado muchísimo Y aparte son súper cómodos Saco por aquí Este de La marca Sephora En el tono Un momento Que no veo Vale Es en el tono 9 Porque no veo Otro No en el tono 6 Perdón Es en el tono 6 Porque no veo nombre Y este lo he usado mucho Pero lo voy a dar Porque aparte tiene como No sé Una textura Que no me está gustando mucho Entonces se va afuera Vale Saco por aquí también Este de Bourjois De los Rouge Edition Velvet En el tono 32 Si no me equivoco Y este sí que me lo quedo Porque es súper 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 natural Y me gusta mucho Saco por aquí Esto es de Porpita Este es en el tono Electra Y este Lo voy a quitar Porque es un tono Que yo casi no uso Entonces Lo saco fuera También tengo por aquí Este de Huda Beauty En tamaño Grande Que es en el tono Shiro Y Los labiales de Huda Beauty Me gustan un montón Entonces este También me lo quedo Es este tono De aquí Y este Es en el acabado No son mate mate Son los de mi mate ¿Vale? Y me gustaba muchísimo Vale Luego tengo por aquí Este de Givenchy Que este Me lo regalaron Cuando me Conseguí hacerme Gold En Sephora Que es en el tono 306 Carmin Escarpín Creo que pone Es un rojo Súper 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 Bonito Y Si que me lo voy a quedar Más que nada Por el recuerdo Y porque el tono Me parece espectacular Y luego tengo Este Que no me acuerdo muy bien De que marca es La verdad Pero no se si me vino En una Boxycharm O en una Ipsy Es en el tono Three Place Y es un tono Muy bonito Y si que me lo voy a quedar Y luego En la parte de atrás Tengo Este de aquí Que es un gloss De Pink Duck Que esto no me lo voy a quedar Tengo este labial De Jaded Que si no me equivoco Es en el tono Hockett No este es el gloss Es el gloss Y es súper bonito Y súper pigmentado Así que si que me lo quedo También tengo Este labial De Huda Beauty Este es de los Liquid Matte Normales y Corrientes Que es En el tono Trendester Y los labiales De Huda Beauty Ya he dicho Que me gustaban Un montón Así que si que me lo quedo Es este color De aquí Súper bonito Vale Y ya por último De la parte de arriba Tengo este de aquí De Kat Von D Que es en el tono Lolita Es un clásico Me encanta Este labial Así que si que me lo quedo Y luego ya por último De Pórpora Pórpita De los Liquid Mate Que ya sacó Tengo el tono Pulsar 03 Y el tono 02 Nebulosa Que estos Si que me los quedo Porque también me gustan mucho Vale Y este labial Que había dejado aquí En stand by De Urban Decay Creo que No me lo voy a quedar Es muy bonito Ya no se donde haceros los swatches Os lo voy a hacer aquí Creo que veáis Que es un tono Así rosa Ha subido espectacular Pero no uso Estos tonos de labiales Entonces Pues para tenerlo ahí Molto de lasco Prefiero dárselo a otra persona Que lo vaya a usar mejor Así que este Lo saco fuera Vale Y ya teníamos La parte de arriba Totalmente limpia Creo que De momento Lo voy a dejar aquí Y os grabaré Una segunda parte Con todos estos No se si habrá Tercera parte Porque quiero que veáis Que O sea Tengo los cajones A reventar Literalmente De labiales Los tengo unos superpuestos Encima de otros Entonces A lo mejor hay Segunda y tercera parte No prometo nada Pero de momento Voy bastante bien Vale He sacado Todo esto de aquí Que creo que está Bastante bien Así que En una segunda parte A lo mejor os hago Estos dos cajones Y luego hago Estos otros Aquí Ya veremos A ver Como me lo monto Pero bueno Creo que de momento Voy bastante bien Y nada Que espero que os haya gustado Mucho el decreturing La primera parte Del decreturing De labiales Y nos vemos En el próximo vídeo Adiós Y bueno Pues hasta aquí El vídeo de hoy Espero que os haya gustado Un montón Y la verdad Es que de vez en cuando Viene super bien Hacer una limpieza Porque Algo con las mascarillas Casi no estoy usando Los labiales Y la verdad Es que me da mucha pena Tenerlos ahí A los pobres Pues que no los uso La verdad es que Para ir a trabajar Con la mascarilla Ya no me los pongo Y solamente me los pongo Pues para grabar O en X ocasiones Muy especiales Entonces pues me daba pena Tenerlos ahí Y los pobres sin usar Y creo que Hay gente pues que Le va a dar Mejor uso que yo Y la verdad Que ya hay unos Que llevo Con algunos Tanto tiempo Que ya son Literalmente para tirar Así que nada Que yo creo que He hecho una limpieza Bastante buena Y nos vemos En la segunda parte Así que Hasta pronto